Seguramente te acuerdas de esta serie de tu infancia llamada Dino-Rey. ¿Pero acaso te acuerdas de qué trataba y cómo terminó? Los pongo en contexto. Hace muchos años, unas piedras cósmicas cayeron en la Tierra. Por culpa del choque, los dinosaurios se extinguieron. Sin embargo, de alguna forma, las almas de todos los dinosaurios se conservaron dentro de estas rocas, conocidas más adelante como las rocas elementales. Dos paleontólogos del futuro, la doctora Cretacea y el doctor Ancien, viajaron al pasado y las descubrieron. Gracias a esto, pudieron crear unas cartas que permiten invocar y manifestar el alma de los dinosaurios. Todo esto porque querían revivir y preservar a las especies. El problema es que un anciano llamado Doctor Z quería apoderarse de todos los dinosaurios para convertirse en el rey dinosaurio y dominar al mundo. Por ese motivo, capturó a los dos paleontólogos y usando la máquina del tiempo, escapó junto a todos los dinosaurios. Lo que no esperaba era que durante su viaje tendría un accidente, y tanto las piedras elementales como las cartas de dinosaurios terminarían esparcidas por el mundo. Nuestro protagonista es este chico llamado Max, quien una noche mientras dormía, pudo observar desde su cuarto como una especie de meteorito cayó cerca de su casa. Junto a sus dos amigos, Rex y Zoe, fueron a explorar y ver qué era lo que había pasado. Los tres niños se encuentran con una de las piedras elementales, y también con una carta. ¡Guau! ¿Qué es esta cosa? ¡Miren esto! ¿Es un tricelatops? ¡Creo que regresó a la carta! ¡Imposible! ¿Cómo? Los padres de los chicos son todos paleontólogos, con una gran pasión por los dinosaurios, por lo cual los niños decidieron contarles todo lo que pasó. Gracias a esta científica increíblemente inteligente, descubren cómo funcionan las cartas, las piedras y también crea para ellos unos dispositivos que permiten controlar a los dinosaurios de una manera mucho más sencilla. Oye, ¿qué son esos enormes libros? Tiempo después, los niños empezarían a escuchar una voz. Una voz desconocida proveniente de las piedras elementales. Se trataba de los dinosaurios, quienes necesitaban ayuda. ¡Necesitamos ayuda! A partir de ese momento, nuestros protagonistas viajarían por todo el mundo, e inclusive algunas veces también por el tiempo, capturando dinosaurios y evitando que el Dr. Z cumpla con su objetivo. ¡Inactos! ¿Cómo fue que esos mocosos se apoderaron de mis cartas? ¿Y por qué fue que no pudieron recuperarlas? Más adelante en la serie, las siete piedras cósmicas harían presencia. Se dice que quien logre reunir las siete conseguirá un poder infinito. Mis investigaciones me llevan a pensar que si todas las piedras cósmicas se unen, otro universo comenzaría, uno que yo gobernaría. Aunque por otro lado, también existe la teoría de que si las siete son reunidas, todo el universo sería destruido. Las piedras cósmicas no deben estar unidas, pero si lo hacen, todo el espacio y el tiempo están acabados. Asimismo, unos piratas espaciales aparecen. Ellos creían en la teoría de que las piedras cósmicas los harían supremamente poderosos, y por eso comienzan a buscarlas. Para evitar que el mundo sea destruido, nuestros protagonistas deben aliarse con el Dr. Z y su pandilla, para impedir que este tipo llamado Espectro junto a este otro llamado Z, consigan lo que quieren. No obstante, debido a que sus padres estaban secuestrados, ya que Z, anteriormente era su amigo, nuestros protagonistas son engañados. Z logra reunir todas las piedras, pero cuando está a punto de cumplir con su objetivo, Espectro aparece y se las roba. Para que entiendan, tengo que explicarles que al principio ambos eran aliados, pero en realidad Z quería el poder para sí mismo, así que traicionó a Espectro. Debo confesar que detesto al gusano traidor que se llama Z. Y por eso ahora Espectro le robó las piedras a Z. Ok, con eso claro, sigamos. Una vez Espectro tomó el control de las piedras, el temor de nuestro protagonista se volvió real. Una especie de superdinosaurio oscuro apareció, y comenzó a destruir todo a su paso. El fin era inminente, y nuestros protas no encontraban una solución hasta que Max recordó que las piedras cósmicas eran repelidas por las piedras elementales. Y claro, resulta que las piedras elementales tienen energía positiva, a diferencia de las piedras cósmicas que están cargadas de energía negativa. Según la teoría de las científicas, si nuestros protas reunían todas las piedras elementales, podrían derrotar a las piedras cósmicas. El problema es que sin las piedras elementales no podrían utilizar a sus dinosaurios. Así que Zed les propuso crear unas copias de sus piedras, las cuales permitirían usar a sus dinosaurios mientras las originales estaban ocupadas. Seguro se preguntan cómo pueden confiar en un tipo que los ha traicionado varias veces, y la verdad es que yo también me lo pregunto. Sé que los traicioné a todos antes, pero ¿qué otras opciones tienen? Pero bueno, el caso es que así lo hicieron, y nuestros protas lograron hacerle frente y derrotar a los dinosaurios espectrales. ¡Oh oh! ¡Recuerzos! No obstante, aún no era suficiente para detener la masacre que estaba sucediendo en el mundo, y por tal motivo, Zed decide sacrificarse a sí mismo. Zed le dice a nuestras protas que estaba cegado por la codicia y el poder, pero ahora que había experimentado la realidad de las piedras, sabía que debía dar todo de sí para inventar sus errores. Ahora ya entendí, todos hicieron su parte, es momento de que hagan la mía. Con eso dicho, toma una de las naves y a toda velocidad choca directamente con las piedras cósmicas, y salva al mundo. Lastimosamente, él no pudo salvarse. Nah, no es cierto. Es una serie para niños, aquí nadie muere. Ni siquiera los malos, miren. El caso es que el mundo logra salvarse. Nuestros protagonistas recuperan a sus padres, y los dinosaurios pueden ser llevados nuevamente al futuro, donde serán preservados. Lo único triste de este final es que Rex tiene que volver al futuro, y junto a los dinosaurios, es separado de sus mejores amigos para siempre. Porque, no te lo había dicho, pero Rex es el hijo de los dos paleontólogos que crearon las tarjetas. Para salvar a su hijo, estos científicos lo dejaron en el pasado, y una vez ahí fue encontrado y criado por este señor, quien estaba enamorado de la anciana, y durante toda la serie creímos que era el verdadero padre de Max. Pero ahora que sus padres habían sido liberados, debía volver con ellos al futuro. Y sí, así es como termina esta serie. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube quizás te avise cuando suba un nuevo video. También puedes dejar tu like, compartir y dejarme en los comentarios cuál serie quieres que sea la siguiente. Nos vemos en un próximo video. No olvides tomar agüita y bye.